Lo habíamos anticipado Fabián Mestralet, integrante de Asamblea Ciudadana para tratar diferentes temas que tienen que ver desde hace muchos años que vienen bregando y vienen luchando con el tema de Villa del Lago. ¿Cómo está Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, un tema que venimos tratando desde hace mucho. Sí, sí, exactamente. Bueno, recién vos recordabas bien, junto a Nora González, a la cual aprovecho y le mando un beso grande. Sí, le mandamos un beso grande. Bueno, hace en el año 2008 presentamos una propuesta para que se declare parque público en la zona de Villa del Lago, aprovechando que se había reabierto el juicio por la quiebra. Y bueno, inclusive había muchas acreencias por parte del municipio para reclamar y de esa manera hacerse de los terrenos, ¿no es cierto? Bueno, pasó mucha agua, bajó el puente, pero bueno, creemos por un lado que es positivo que se reconozca la necesidad de tener las construcciones sobre las sierras. Es muy positivo, no solamente en la zona de Villa del Lago, sino en todos los cordones serranos del partido de Tandil. Esto, digamos, claramente conlleva construir en las sierras, conlleva un montón de perjuicios muy negativos para la comunidad, ¿no es cierto? Claro, vos decís eso, me voy a poner del lado de Abogado del Diablo, que habrá gente que estará diciendo. Y bueno, ¿cuántos lugares se construyen en las sierras? Bueno, pero acá hay muchos lugares adecuados en Tandil, ¿no es cierto? Hay muchísimos lugares adecuados, tenemos toda una zona llana. La zona serrana no es una zona urbana, o sea, no se cuenta ni con agua, ni con cloaca, ni con servicios como para ser una zona residencial, lo cual es imposible o lleva unos costos enormes que tenemos que solventar toda la comunidad. O sea, la gente que se va a vivir a una sierra, como está sucediendo ahora en Villa del Lago, después piden que la rellenen la calle, que le lleven el recolector de recibos, tener seguridad, que el camión de bomberos pueda acceder, un montón de condiciones más que son absolutamente inadecuadas sobre la zona serrana, ¿no? Eso además de que a lo largo del tiempo se contaminan las fuentes de agua, tanto las subterráneas como las superficiales, genera mayor riesgo de inundaciones al construirse, ¿no? El agua baja más rápido, perdemos biodiversidad, perdemos la capacidad y la posibilidad que tenemos todos los tandilenses de disfrutar las sierras, de caminarlas, ¿no es cierto? Algo que está inclusive garantizado por la Ley de Paisaje Protegido. Entonces, bueno, como te decía, creemos que es muy bueno que el municipio reconozca la necesidad de tener la construcción en las sierras, no solamente en Villa del Lago, sino en todas las zonas serranas, como lo dijo el Secretario de Obras Públicas, y que se avance en ese sentido. El municipio tiene muchísimas herramientas. Cuando vos decís que se avance, ¿qué significa? Significa que se impida que se construya, que se usen todas las herramientas legales. ¿Y qué pasa con los que ya están? Bueno, el tema es el siguiente, lamentablemente hay mucha gente que ya se le dio, la mayor parte por vía de excepción o haciéndolo en forma ilegal, la posibilidad de construir arriba de la sierra, ¿no es cierto? A esa gente, por supuesto, ya está ahí, tendrá que ver el municipio cómo lo hace, pero en este caso específico de Villa del Lago, digamos, creemos que es necesario, por la forma en que se dio, nosotros hemos recibido denuncias de los propios vecinos de que se estaban usurpando terrenos, hasta se estaban vendiendo en forma ilegal. Entonces, realmente queremos que habría que hacer una auditoría, establecer las condiciones de cada lugar y en el último de los casos expropiar, digamos. Cuando no se quede, no quede ninguna otra herramienta, digamos. El municipio tiene muchísimas herramientas. Puede aplicar la ley, puede impedir de construir si no hay agua o si no hay posibilidad de tratamiento cloacal. Porque ahí no hay agua. Porque ahí no hay agua ni hay cloacas, ¿no? O sea, que se va a terminar contaminando. Entonces, hay la ley 89.12, provincial, la ordenanza de paisaje protegido, la ley de paisaje protegido. ¿Y qué crees que falta? Si están todas las guías llenadas. Lo que falta, justamente, creemos que es un poco lo que se... Creemos que es un paso que esperemos se concrete en la realidad, que es el reconocimiento de que no se puede, no se debe construir arriba de las sierras. Que es algo muy negativo para toda la comunidad y que realmente hay muchos lugares para construir. El municipio tendría que avanzar en generar suelo urbano, llevar los servicios para aquellos lugares donde se puede construir y que el propio plan de ordenamiento lo estipula así. El plan de ordenamiento es bien claro, mira. La zona serrana no es una zona residencial. Lo dice en el plan de ordenamiento. Lo dice en el plan de ordenamiento. Y como línea política marca que se debe desalentar el crecimiento de la ciudad hacia el cordón serrano. Y alentar hacia el norte y el noreste, que es el lugar... Y pienso en hoteles, pienso en country, pienso en lugares... ¿Qué se hace con todo eso? No, no, no. Es que justamente un poco lo que está, incluso está permitido, ¿no es cierto? Entonces habría que empezar a restringir lo que se quiere hacer, lo que se quiere hacer, por un lado. Pero aparte también especificar cuáles son las condiciones en las cuales se le dieron los permisos. O sea, si hubo gente que hizo cosas en forma ilegal, no se lo debe habilitar. Es claro, ¿no? Por más que paguen una multa, no se lo tendría que habilitar. Bueno, a veces las multas son tan pequeñas que lo hacen igual. Claro, acá hay cosas que son mucho más, digamos, que ocasionan un perjuicio mucho más grande para la comunidad que no se soluciona en una forma económica, digamos. Hay perjuicios que lo pagamos entre todos. Perjuicios ambientales, por un lado, pero también, como te decía recién, digamos, después esa gente que vive ahí quiere todos los servicios como si estuviera en la ciudad. Pero la excepción, digo, ¿alguien la firma? Por supuesto, funcionarios. Que lamentablemente, a pesar de todos los reclamos que se vienen haciendo, hasta ahora no había una política clara de denegar esas excepciones, ¿no? O de hacer un estudio a fondo, justamente de estipular, bueno, mira, en este marco, en este contexto, en este lugar, que son las sierras, no se puede construir. ¿A qué se le considera sierra, Fabián? Bueno, mira, en el propio plan de ordenamiento se marca que hay una zona que es una zona especial, para la cual había que hacer un plan de manejo especial, que todavía se tenía que haber terminado en el año 2007-2008 y no se terminó, ¿no es cierto? La propia ley de paisajes protegidos también lo estipula. Y claramente nosotros lo tenemos bien delimitado, digamos, toda la zona serrana no es urbana, es complementaria o rural. En el caso del plan de ordenamiento marca una cota, marca como un área de protección a partir de una determinada altura, pero realmente creemos que, digamos, en la forma en que se ha avanzado y si queremos proteger efectivamente la sierra, se tendrían que tener en cuenta otros parámetros. ¿Vos crees que falta voluntad? Que es justamente lo que tenía que definir el plan de manejo. ¿Voluntad política? Sí, digamos, cuando se otorga una excepción, como decís vos, lo firma un funcionario. Y ese funcionario... ¿Varios? O varios, y muchas veces sale por el Consejo Deliberante, ¿no? O la mayor parte de las veces. De todos los partidos. Exactamente. Lo que creemos es que en realidad hay que tomar conciencia todos los funcionarios, todos los vecinos, incluso aquellos que quisieran y se debieran a un lugar que claramente es inadecuado y que va a generar un prejuicio muy grande para Tandil. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora como asociación? Mirá, nosotros siempre lo que hacemos es, en este caso, reclamar ante las autoridades. Como te decía, creemos que este es un avance en un camino correcto, ¿no es cierto? Que es impedir que se construya la rueda de las sierras. Creemos que se tendría que avanzar en ese sentido. Definir los planes de manejo teniendo en cuenta estas condiciones, ¿no? Claro. El que va y compra un terreno sepa que ahí no está habilitado. Bueno, claramente. Mirá, la ley... Alguien va y compra un terreno y después se entera que no... Mirá, la ley lo marca claramente. Y es más, lo que le da la potestad al municipio de inscribir... O sea, si hay un terreno que no tiene agua ni cloaca, el municipio en la escritura pública lo puede inscribir y decir acá no hay agua ni cloaca y por lo tanto no se puede construir. Entonces, un terreno que no se puede construir, ¿cuánto vale? O sea, acá va la especulación inmobiliaria. Bueno, pero se me ocurre en muchos lugares, se me viene a la mente... Sí, que ya se han construido lamentablemente o se construyeron o porque se dieron excepciones. Claro. Ahí en Villa del Lago específicamente se les permitía construir, tenían que poner como tres o cuatro tanques de agua, varios tanques de tratamiento cloacal que incluso son insuficientes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el momento en el cual explota, porque eso es lo que pasó, claro, tenemos que salir como los bomberos. Decir, no, bueno, cancelamos todos los permisos de excepción de construcción y por un determinado tiempo hasta que se concrete una ordenanza que diga qué se van a hacer con esos terrenos. En realidad nosotros creemos que esto se tiene que generalizar a todas las sierras del partido y se tienen que definir de una vez por todas aquellos marcos de protección efectivos. Digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que están en la ley inclusive. O sea que los funcionarios no tienen por qué dar ningún tipo de excusa ante aquel que quiera construir en un lugar donde no corresponde. Directamente le dicen, mira, la ley me la impide, yo no te puedo permitirlo porque la ley me la impide y la tengo que hacer cumplir. Dicen acá, siempre hay excepciones para algunos amigos y las leyes, reglamentos y ordenanzas son para la gilada, de la cual tengo el orgullo de formar parte de la gilada. Sí, sí, se entiende. Bueno, Fabián, agradecerte mucho, invitado permanente para que nos cuentes cómo va avanzando. Ya te digo, nosotros pensamos que acá, en este caso específico, se tendría que hacer algún tipo de auditoría. Ha habido muchísimas irregularidades, muchísimas. O sea, ya te digo, nosotros, los propios vecinos de la zona nos han contado cómo se han apropiado, han usurpado terrenos, los han alambrado. Si uno va ahora, parece un gallinero con alambrados comunes. La verdad es terrible y la verdad que seguir permitiendo que se construya arriba de las sierras es un grave error que lo vamos a terminar pagando con el tiempo todos los tandilenses. Fabián, te esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Para seguir tratando el tema que es muy interesante. Son fundamentales para que nuestros vecinos se pongan al tanto de lo que está sucediendo y tomen conciencia. Sí, porque a veces uno como que va andando y no te das cuenta. Claro. Cuando realmente tomas conciencia del cuidado, recién ahí decís, mirá esta casa acá, recién ahí tomamos conciencia. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Fabián Mestralet, bueno, integrante de Asamblea Ciudadana, contándonos la situación por la que están peleando y luchando desde hace muchísimos, muchísimos años.